Yo no creí en falsas palabras Yo no caí en falsas miradas Falsos raperos que piensan que para todos son el primero Sinceros no son escupión, falsedad con versos sin riesgo Frente a mí saben que está lo verdadero Enciendo el mic para referirme a este chaqueto Y así convertir las ideas en talento En pensamientos sólidos unidos al arte callejero Por eso quiero acabar con los hipócritas cantando Que respetas lo que yo respeto Lo que yo respeto Es la calle De la gente Sus buenos modales Que comparten el pan con el que tiene hambre Respeto a mi familia, a mi esposa, a los amigos Que en este momento son cero Porque prefieren fama y no la calle Y nos asombre de lo que le digo Porque aquí la mirada nos esconde Nos enfrentamos al olvido Y hago que esto suene más que en grande Porque es la calle Porque es la calle Porque es la calle Porque es la calle Cuántos son los que dan palma y aprietan la mano Sin cambiar la moral Se andan dando un abrazo Lapsos de aprendizaje Aprendí con mi gente La mayoría son disfraces Poco los que aún sienten El respeto en la sangre El paso es disciplina Que no juegue con su ambiente Y usted podrá quemarse Verse reflejado Si lo primordial es la frase Que carga una verdad Que nunca podrá quebrarse Así que Escuche hip hop de calle El bombap La escuela que tuvo más que clase Fue bondad Revisionarme Fue lo que hizo caerme Levantarme Fue el mejor aprendizaje Para crecer sin falsedad Saludo bien a mi tropa Pudo el camino fijo Con mi musa y mi brosa Mientras otros esperan ver Mi carne roja Pero notan que el esfuerzo Siempre derrumba La idea que embarquí su cloaca Porque es la calle 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 Yo no caí en falsas miradas No, no, no